Vizcarra brindó su primer mensaje a la Nación ante el Congreso. En su discurso anunció que se vienen importantes reformas. El Presidente de la República, Martín Vizcarra, ofreció su primer mensaje por fiestas patrias y se enfocó en la lucha contra la corrupción, la reforma del sistema de justicia, así como grandes cambios políticos. Propongo a la representación nacional aquí presente la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura. Para ello requerimos la modificación de los artículos 155 y 156 de la Constitución, eliminando el sistema de representación en la elección de los consejeros y a través de una disposición transitoria se autorice la revisión de los nombramientos y ratificaciones realizadas por el Consejo Nacional actual. Vizcarra señaló que se iniciará el procedimiento para convocar a un referéndum para realizar este cambio con la mayor prontitud posible, pero que también se someterá a voluntad popular la reelección de los congresistas. Consultaremos en esta misma oportunidad a la ciudadanía si está de acuerdo o no con, primero, la reelección de los congresistas. Actualmente, la ley prohíbe la reelección de alcaldes, gobernadores regionales y del Presidente de la República, siendo todas esas autoridades elegidas por el pueblo. El jefe de Estado anunció seis proyectos de ley para la reforma del sistema de justicia y señaló que las instituciones que administran justicia en el país tienen en sus filas a funcionarios que perjudican a los ciudadanos. Tengo que decirlo, existen personas interesadas en que el sistema actual de justicia no cambie. La infiltración política y económica era un secreto a voces. Tal como está, les resulta útil y funcional. En el Congreso de la República, el mandatario aseguró que la corrupción es uno de los grandes problemas del país. Seremos implacables en la lucha contra la corrupción. Actuaremos y denunciaremos a quienes tengamos que denunciar como hace poco lo hicimos sin miramientos y con prontitud a propósito de la denuncia de un valiente alcalde de un distrito de Ayacucho contra funcionarios del propio Poder Ejecutivo. Para ello, les pido a cada uno de los ciudadanos que denuncien. De igual manera, fue contundente al referirse a la violencia contra la mujer. No quedarán impunes los casos de feminicidio en este país. Honraremos su memoria y haremos justicia. Señoras y señores, les pido con humildad que cada uno de ustedes, en sus trabajos y en sus hogares, asuman el compromiso de terminar con el machismo, denunciar la violencia contra las mujeres y erradicar el feminicidio. En materia económica, Vizcarra manifestó que el crecimiento no depende del aumento de impuestos, sino de la inversión pública y privada. Además, señaló que se luchará contra la delincuencia en diferentes frentes sin descuidar a los remanentes terroristas en el interior del país. El Perú se lo merece. ¡Vive el Perú! Y una de las propuestas del presidente Vizcarra que generó más polémica fue plantear un referéndum para la reelección de congresistas. Ajá, así como lo oye. Pero escuchemos cuáles fueron las opiniones de los parlamentarios. La propuesta del presidente...